Segunda unidad móvil en Telepaís, profesionadores de salud del Hospital de Los Andes se movilizan. Ellos piden pruebas rápidas para todo su personal. Juan Ramón Flores, con usted. Nos encontramos en la zona de Los Andes, en el hospital del mismo nombre, un hospital materno infantil de referencia por esto. Vamos a conversar con el doctor Lúdico Rivera. Doctor, buenas tardes. Hay 11 trabajadores acá que están altamente sospechosos con COVID, ¿no? Están, dado de baja, no solamente 11, sino también tenemos 3 pediatras, tenemos un anestesiólogo, y para poder brindar la seguridad a nuestros pacientes y al personal de la institución es que debemos entrar en cuarentena. Y pedimos de una vez que las autoridades miren en nuestra institución para que se puedan hacer las pruebas absolutamente a todos los trabajadores para dar seguridad, no solamente a nosotros y a nuestras familias, pero sobre todo a la población, a ese binomio madre-niño. Este es un hospital de referencia. ¿Qué va a pasar con los pacientes que llegan acá con partos y otras necesidades? Mire, lo que sucede es lo siguiente. Seguramente vamos a tener dificultades. Se va a atender la emergencia. Referir absolutamente todo lo que llegue al hospital. No podemos seguir internando porque, reitero, debemos darle seguridad a nuestra población. La infraestructura que tiene, que ha sido clamorosamente solicitada durante los últimos años, nunca ha sido escuchada. Los pasillos están llenos con camillas y, reitero, tenemos que dar seguridad a la gente. ¿Cuántas pruebas rápidas necesitan urgente? Alrededor de 200. También necesitan ítems, ¿no? Habíamos dicho anteriormente, necesitamos que los ítems comprometidos deban ser dados, pero por problemas que ustedes tienen conocimiento, no han sido otorgados. Necesitamos la reposición del personal que ha sido dado de baja, pero sobre todo el material de bioseguridad, que se nos garanticen los insumos a tiempo y el material de bioseguridad absolutamente para todos los trabajadores. Gracias por su tiempo, señor compañero, desde el Hospital Los Andes, en Lourdes.